¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, primero que nada vamos a mandarles saludos a todos los que comentaron mi último video Saludos a Gonzalo, Vera, Jordan, Salgado, Juan Diego, García, Aukas, Hammer, Animal, Ham, Aj, Eli, Zat Con quien por cierto estuve jugando ayer, no, antes de ayer estuve jugando con el Among Us Y si quieren jugar conmigo y con todo el resto Among Us pueden hacerlo Tienen el grupo de Discord que voy a dejar el enlace, o sea, voy a dejar en la descripción de este video Y también estaba en una publicación que hice hace un par de horas Así que bueno, Hazel ASMR Kevin Núñez Iván Morales Carlos Rodríguez Sebastián Guerrero Montero Felipe Veneziale Nix Alexis Tomás Córdoba Drax Axel Premet Santiago González Juancito Jux Marco Júglia A ver, el pingüino 2.0 Y esos son todos los saludos de este video Si quieren ser saludados, tienen que comentarme este video Para recibir sus saludos en el próximo Y bueno, ya saben, vuelvo a repetir, si quieren jugar y salir en próximos videos también de jugando con subs a la Among Us Pueden entrar al grupo de Discord que voy a dejar en la descripción de este video También lo voy a dejar en un comentario fijado Y también va a estar en dos lados En mis redes sociales Así que síganme en mis redes sociales Y bueno, basta de spam Empecemos a jugar Nos metemos en alguna partida Random de por ahí A ver, en esta Ok, me robaron el color azul Bueno, ahí está Se llenan muy rápido las partidas Entras con Con tres, dos Así Y para cuando entraste Capaz que Incluso Está llena O está Ahí nomás de estar llena Ok La maldición del tripulante Siempre me toca hacer Tripulante Es horrible Bueno Venja, se metió Ok Parecía ser que Venja No es Pero bueno Es muy pronto para saberlo Era Venja La reporte está rápido, amigo Era él O sea, mi sospecha De que se metió Mi sospecha de que se metió él Para petrosar el cantor y ya ¿Era cierta? Yo creo que sí Pero bueno A ver si Lo descubren No se dan cuenta De que lo reporto Super rápido Son boludos Son pelotudos Sí, claramente Ja, ja Sí, claro A ver Ojalá Ojalá se den cuenta A ver, a ver Ah, le ataque Alto nombre Ja, ataque Sí Son pelotudos Efectivamente Efectivamente Bueno Bueno Ok Dale, de una vez Encima son dos Motores A ver Vamos a seguir a este hijo de perra A ver A ver si no lo mata Es porque este también lo es Sospecho fuerte de este ahora El pollo 28 No sé No sé Sospichón muchísimo de este A ver ¿Viste? Yo sabía Bueno, eso no le hizo nada Bueno, bueno A ver si hay algún boludo que la encuentra Parece que la encontraron Pienso Pienso ¿Tú? Pienso ¿Tú? Pienso 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 Viste a alguien, mira como se hace el piloto de la hermana este Rosa de hoyo, zip Bien, el rojo, el rojo tiene cerebro ¿Ves? ¿Ves? Ahí está, entonces ahora van a mostrar al rosa Bien, se hace justicia Dale pato, bota Bueno, bueno Son unos imbéciles ¿Cómo van a sacar a Fettuccini? Son pelotudos Si, efectivamente Son pelotudos No lo puedo creer Bueno, esperamos un poco Ahí va Ahí va Nos quedamos un rato en esta partida A ver qué tal Bueno, se llenó rápido Dale, dale ¿Qué? Dale amigo Pues, tan larga la vas a hacer Mirá, esta Tina Moritz Me robaste la mascota Dale hermano Como me colman la paciencia Como me colman la paciencia Ahí está A ver, a ver qué me toca Siempre hacer un aburrido tripulante Bueno Bueno Puedo hacer este Puedo hacer un aburrido tripulante Fettuccini ¿Quién? Y no Veo Las takas ¿Quién está acá? A ver que hacen Che pero encima eran dos Eran dos boludo O sea Fettuccini y F Son los impostores Mira haciendo buen Alucinó tu nombre amigo El tonto Yo voy a pasar gente pero no me acuerdo Amigo por favor F Fettuccini F Fettuccini Por favor gente no sientan pelotudos F o Fettuccini Ah yo creo que los dos son impostores Son pelotudos Lo escribo simplemente Para descargarme Sé que no me pueden leer Pero lo escribo así Igual para descargarme Porque son re pilotudos F y Fettuccini No sacaron a este Que no tiene nada que ver Bah en realidad no No lo sacaron Pero casi Por favor gente Tienen el nivel deductivo De Una papa Vamos a seguir este hijo Voy a tener que censurar Ese insulto A ver Dale Fettuccini Hace lo tuyo Yo sé que vos sos impostor Lo sé Lo sé bro Será que no Es que Si no es impostor Es un pelotudo Porque tuvo ahí nomás Las pruebas en su cara O sea me mató En su puta cara Y nada Me parece que F Sospecharán de F Me parece que sí Haar Vamos a seguir este Hace el Hace el Hay gente Por favor Por favor Es demasiado Estúpido esto F Es uno Obviamente Me mató Pero el otro No sé si será Este O este No sé Yo sospecho De este Normalmente Mis deducciones No se equivocan Es re caliente A ver A ver si era No No era Fettuccini Fettuccini Y F Bueno F ya lo sabemos Porque me mató Pero el otro Para mi Es Mestigo de perra Vamos a seguirlo Bueno A ver Que nos podría hacer Bueno Vamos a hacer este Igual Me quiero morir Me quiero morir A ver Si te metes a caso Es imbécil Ataque What the fuck No lo mató No lo mató A ver Víte Que capo Que soy Que capo Que soy Yo tenía razón Era Fettuccini Por Dios Ay por Dios Bueno A ver Que tal ahora Si yo estaba Ya estamos gente Ya somos diez A ver gente Por favor Quiero ser impostor Bien Bien Al fin A DFL Le toca siempre ser impostor Parece Bueno No ha pasado Nada Nada de nada Quien fue el de la puerta Violeta Bueno Bueno No hay nadie a quien acusar Así que mejor no acusamos a nadie A ver si hay alguno revelado aca Me parece que Me terminaron agarrando A ver Es que donde? Habia empezado a decir skip y despues lo dejo Me sacaran? O zafare? A ver a ver si zafo No, pero nadie vota No me sacaron Pero creo que me van a sacar en la proxima Tendria A ver A ver Ah mira Platanito tambien desconfia de F Platanito desconfia de F Pero boludo se acabas de acusar A ver El diseño Se acabas de acusar Tratado 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 No, si es pelotudo, Platanito Lo sacaron a este pobre que no tiene nada que ver Y ahora van a sacar seguramente Platanito Van a excusarlo Y mientras tanto, este Se salva No se vayan amigos, SF Bueno, ganó F no más Bueno gente, vamos a dejar esto acá Espero que les haya gustado este video Vuelvo a repetirle que si quieren jugar en próximos videos Si quieren participar en videos de Among Us Tienen que entrar en mi grupo de Discord Lo voy a dejar en todas partes Así que, nada gente Espero que les haya gustado este video Y que descansen muy bien esta noche Chao